Existen respuestas que nos dejan cual aparta estudio de una sola pieza, pero bien sea por la respuesta insólita que dio el famoso o por la situación inesperada que sucedió cuando respondió. Estos son los nominados al premio Redspuesta, Batalla de Boyacá. Primer nominado, Cayito Dangón se encuentra con Johncito Preguntón y la pregunta es esta, un 7 de agosto, ojo, fiesta nacional, el país entero pendiente de la pregunta y de la respuesta. ¿Cuál es el río que pasa por debajo del puente Boyacá? Mire. El río Teatinos. El río Teatinos. Pero ese nombre nunca lo había escuchado. ¡Sí! ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué fecha! ¡No, no, no! Yo me hubiera acorchado también. Pero tengo otra fecha, 23 de febrero, personaje, Silena Icardi. ¿Qué pasó con tu sonrisa, nena? Tú eres la versión mujer mía en Amar y Vivir. O sea, eres una periodista sas. ¿Y sabes qué? Me inspiré en ti, o sea, en él vivo. ¿En serio? ¡Claro! ¡Wow! ¿Sobreactuada siempre? Sobreactuada, burlona. No, 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 no. ¡Ay! Amiga, pero es que hay que sacarle sonrisas a la vida. ¡Ay! Se me va a orinar de la risa. ¡Yo le ayudo! ¡Ay, no! ¿Se le cayó un diente? ¡Ay, mi vida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Voltea! 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 ¡Se orinó a goticas! ¡Voltea! 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 ¡Se le cayó un diente! ¿Cuál? ¿Cuál para ir a demandar a ese odontólogo? ¡Ese carichero! ¿Sabe qué? ¡Ay! ¡Morí! ¡Ay, se le está asomando la raíz, el conducto! ¡Voltea! ¡Me voy a morir! ¡Voltea! ¡Voltea! ¿Tendrá caries? ¡No! ¡No! ¡No, no! Tengo... 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 Tengo un problema con un diente porque tengo que hacerme el tratamiento de conducto ya! O sea, sí o sí. ¿Sabes qué? ¡Que me está moliendo ríos! ¡Camine! ¡Besos! ¡Ay, no! ¡Porque se le caen! ¡Chao! ¡El beso del mueco! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Hicieron este programa a costa mía? ¡Tire el beso del mueco, amiga! ¡Ay, por eso! ¡Chao! ¡Ay, que me hizo! ¡A mí con misilena no se me metan! ¡Oh, my God! ¡A mí con misilena no se me metan! ¡Qué mujer en realidad! ¡El Sile ve de lo más bello que tiene la televisión colombiana, Silena Icardi! ¡Pero madre! ¡De adentro hacia afuera! ¡Así que un diente, mi amor! ¡Ya también la va a escoger de reina! ¡Ay, no! ¡No me falla! ¡Pero bueno, vea! ¡Silencio, por favor! ¡Espérese que esto siga! ¡Espérese que esto siga! ¡Silencio, bebé! ¡Se le empezó a caer las teclas al piano con cola que ella compró, mi amor! ¡No, no! ¡Los estragos del COVID! ¡Los estragos del club! ¡Era un avión, no era súper mal! ¡Para respuesta! ¡Porque estamos en los premios más importantes de la farándula colombiana! Y vamos, por supuesto, también, la pregunta para Jani Mendoza, la eterna enamorada de Anne, el arreglado de él. ¡Ay, ay, ay! ¿Perdonarías, Jani? ¿Qué habría dicho? ¡Obvio! No le perdonaría a un negro otra traición. Ya pienso que ha sido suficiente. Ya he depositado toda la confianza en él. Y pienso que en esta ocasión él no me va a desfraudar. Ya una traición no le perdonaría más. Jamás. ¡Ay, uno no puede decir jamás de esta agua no beberé! Recuerdo que una vez dije lo mismo, pero ya estoy clara en esto. Y bueno, creo que no va a pasar, ¿no? Porque, pues, como te digo, ya lo veo en otra tónica. La veo ya bastante maduro. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Definitivamente, Baca Rosera no olvide el portillo. ¡Ay, el cacho amanza! ¡Ey, Ave María! Definitivamente. Que sí, que no, que no, que sí, que de pronto, que tal vez y termina en sí. Hay gente que no les gustan las corridas de toro porque los cachos los llevan ellos. ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, pero venga acá! ¡Oye! Carita y chanclete, mujer aventurera, espérate que esto todavía no acaba. ¡Juan Manuel Mendoza! ¿Qué hizo, Juan Manuel? Y sus deseos al niño Dios. ¡Tenga pa' que lleve! ¡Oh! Le va a pedir al niño Dios. ¿Qué quiere? ¡Ay, salud! ¡Ay, no, no, no! No, 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 no es una reina de belleza, ¿una novia? ¿Por qué no una novia, sí? ¿Soltero? Estoy soltero. 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 ¿Cómo así? Estoy soltero, hermano. Todo se derrumbó hace un tiempito ya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Estaba solito! No, 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 no estaba solito, mi amor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Pero, ajá, la que nos confesó así, de un momento a otro, en esos momentos que son icónicos, respuesta, en qué momento, y que resume todo. No, nada. Pero se buscaba cuando, de pronto, ¡oh, Xiaomi! No, 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 aquella no. Xiaomi, la que hasta ese momento era la novia de Egan Bernal, y nosotros pensando que ella tenía la medalla colgada así, del Tour de Francia. ¡Ciomi Guerrero! Y resulta que Xiomi nos cuenta de esto. ¿Y ellas quiénes son? Pues vea, la mamá de Egan Bernal y la novia de Egan Bernal. Felicitaciones por ese hijo tan triunfador que tienes. Muchísimas gracias. ¿Qué siente? ¿Orgullo? Orgullo, orgullo total. Me encanta. ¿Y la novia qué siente, ah? La exnovia. ¿Perdón? La exnovia. Morí. Miren, primicia para la red. ¿Terminaron? Sí, terminamos. ¿Cuándo? Hace como un mes más, mes y medio. Ay, no me friegue, ¿qué pasó? No me diga que la suegra ahí metió mano. No, para nada, para nada. No, la suegra es un amor. ¡Ciomi! ¡Ella, vida! Y la decisión de la unidad de premios de la red, ¿cuál es? Y el ganador es... Espérate que este viene sellado y con doble pegante. Ajá, porque esto es en serio. De Urubita para el mundo, el premio es para Callito Dangón. ¡Con doble pegante! ¡ GOODito! ¡ 예�únrio! ¡Gracias! 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 You Gracias por ver el video.